A pesar de estar en verano, el trabajo está cera, entonces se decidió renovar mi buque de fotos. ¿Está usted en el lugar correcto, señorita? Sí, leí en el periódico de que usted toma una foto súper regia y súper artística. Bueno, modestia aparte. ¿En dónde me pongo? ¿Aquí estoy perfecta? ¿Perfecta? ¡Un momento! Antes de disparar. Dispare, pero así con fuerza todos los flashes, porque mis movimientos son explotables y dignos de ser inmortalizados. ¿Qué pasa? ¿No ven el flash ahí? Señorita, disculpe, ¿puedo hacer una llamadita? Un ratito nomás, un ratito nomás. Está bien, pero no se va a ir a demorar, ¿ah? No, no, no. Ay, Alberto, ven ahorita acá al estudio y tráete toda la mancha. No sabes lo que tengo aquí. ¡Apúrate! Señorita, señorita, un segundito que están tocando el timbre. No me demoro. ¡Ay! No me importa, si ya me desconcentró. Señorita, disculpe. Mi compadre ha venido. No le molesta que mire la sesión, ¿no? Para nada. Subí una profesional. Bueno, sí, vamos a ver. Sí, sí. Remo, remo, remo. Perfecto, perfecto. Eso es. ¡Ella está bien! ¡Ay, perdón! ¿Ahí? Perdón, perdón, que están tocando de nuevo. Ahorita, ahorita. ¡Ay, mío! Pase, pase. Uy, qué casualidad. Mi cuñado con su hermano. Pero no se preocupe por ellos, haga como si no estuvieran. Hay que continuar, que está muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Está bien, está bien. Señorita, creo que ahí tenemos suficiente. ¿Podemos pasar ya al bikini? Mire, yo creo que mejor lo dejamos aquí nomás. ¿Pero por qué? Mire, señor fotógrafo, la verdad yo no estoy acostumbrada a posar frente a tanta gente. No, pero señorita, es mi compadre, mi cuñado y su hermano, el equipo de pulvito que campeonó este año, el chiquillo que lava carros que es bien tranquilo. Pero se puede cambiar en el baño, no se preocupe. ¿Qué dice? ¡No, chino! Señorita, no se vayan, por favor. ¡Vamos a pagar! ¡Mendita!